Hoy me voy al parque para recordarte Te veré como antes, como flores frescas Como el sol que llega en mi día de fiesta Y miraré tus ojos, te diré mis cosas Y serás mi noche a la brisa en el sol Hoy me voy al parque para recordarte Hoy me voy al parque para recordarte Cantaremos juntos sin pensar en nada Con nada que turbe nuestras alboradas Hoy te espero dirás en el mismo banco Besar en tu boca y hablar en mis manos Hoy me voy al parque para recordarte Hoy me voy al parque para recordarte Hoy me voy al parque para recordarte Hoy me voy al parque para recordarte